Música Es un placer para la corporación de la industria aeronáutica colombiana, invitarlos a Expodefensa, a conocer el Aérete Quimbaya, una aeronave remotamente tripulada de 75 kilos que ha sido diseñada, fabricada y probada dentro del estándar nacional y pretende ampliar las capacidades de la industria nacional al servicio de toda Colombia. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!